Después de que en 2023 el béisbol categoría juvenil de Sin Fuegos de un decimosegundo lugar en la versión precedente se posicionara en 2023 en el quinto lugar nacional, rumbo a las competencias del próximo año, con más del 50% de los atletas continuantes, el optimismo que reina entre ellos es alto y con el propósito de mantener o mejorar el resultado de su último compromiso. Del trabajo que realiza el nuevo entrenador de Picheo para mejorar el control de los lanzadores a partir del perfeccionamiento de la mecánica de los tiradores, preparadores y atletas dan sus consideraciones. Bueno, las expectativas son altas, hay que mejorar el quinto lugar, es lo primero. Se está haciendo un trabajo, que ellos se están adaptando a mí, soy un entrenador nuevo para ellos. Ahora estamos en la etapa general, donde hay una gran acumulación de trabajo, les estoy incorporando un físico que ellos nunca habían hecho, lo están asimilando bien, pienso que la potencia de los brazos va a mejorar. El profesor muy bueno, estamos trabajando súper bien, súper súper, y lo veo, para este año estamos súper bien para ser campeón. Estamos trabajando bastante con los movimientos, que eso te ayuda a mejorar el control y trabajando a corta distancia, que te ayuda a puntos de salida, a la bola. La aspiración es ser campeón, esa es la aspiración más grande para este año. La categoría juvenil es el escalón más inmediato en el aporte de atletas a la primera categoría, dígase a la novena de los elefantes, lo cual lo corrobora que de los atletas juveniles ocupantes del quinto lugar en 2023, hay cinco lanzadores y un receptor en el concentrado que se realiza en la provincia con vista a la Serie 63. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.